¡Suscríbete! ¡Gol! ¿Ustedes lo vieron? ¿Tú lo viste? ¡Yo se lo canto! Porque apareció el Hermin Haaland de la J-League, mejor conocido acá como Daniel Rosenthal, hasta el primero. Y ahora vamos a seguir mencionando a los otros patrocinadores porque todos son importantes. Ahí presiona Marco. Sigue con la pelota. La va a pegar Moy. No le llega a Nathan. Muy león se va este balón. Le iba a llegar a Soli. Sí, le llegó Soli. Sigue Soli con la pelota. La quería meter David Sucher primero. Ahí va Boo. Sigue Marco Amu, le va a pegar. A un costado se va este disparo. Me lo vi esta mañana en la J-League. En el YouTube de nuestra J-League Panamá. Va acá, juega. A Boo le va a pegar. Salvada de Ilan. Sigue Roycenthal con la pelota. Va Roycenthal, la toca aquí. Con Moy. Pelota que sigue viva. ¿Quién va a llegar primero? Moy le va a pegar. Esta pelota se pierde la ocasión del ataque. El equipo de Creepy. Ahí va Boo. Sigue Boo. Tiene la marca de Sucher. Sigue Boo. Entrega para Marco. Recorta Marco. Va Marco. Le va a pegar. A las manos de Ilan. Salvada para Ilan. Va Chabó. Viene el ataque por parte del Creepy. Va Chabó, 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 Chabó. Que bien el achique de Alberto. Tiene acá New Generation. La tira larga. Ahí está Boo. Va a correr Boo. Tira el cuerpo a Boo. Pelota sigue viva. Boo. Esto pasaba cerca Marco. Con Charly. Charly va a buscar acá. A Marco. La tira larga. ¿Quién llega? Adelantado a Boo. Estaba adelantado. Correcto. Entrega para Zome. Ahí está Ezra. Pasa ras del suelo. Llega Benny primero. Cuidadito. Uy, qué entrada acá. Fuerte abajo. Se lanzaba como en la tercera. Viene el tiro libre. Le va a pegar Ezra a Zome. Le pega Zome. A la barrera. Sigue la pelota viva. Sigue Zome. Uy, ahí falta. Pierna arriba de Marcel. Marcel. Tarjeta amarilla para Marcel. Viene el tiro libre. Ya pintó el Wes. Le va a pegar. A la barrera nuevamente. Sigue David con la pelota. Le va a pegar David. Mano, Ilan. Qué bien, Ilan. Toco la pista ahora. Entrega el corazón. Sigue Ezra. Ezra la va a meter para Simón. Va Simón. Le va a pegar. Gol. Gol. Ustedes lo vieron. Tú lo viste. Yo te lo canto. Porque New Generation. New Generation. Nueva generación. Hizo el empate. Ahí está. Ahí está. Venir. La repone de mano para Zome. Sigue Zome. Entrega con Marco a Boo. Le va a pegar a Boo. ¡El palo! Para Zoli. Nuevamente. Ilan. Búsquenla. Uno más piden en la barrera. Están asustados al parecer. Vamos a ver qué trae esta jugada. Ya la va a cobrar al arco. Uf. Esta pelota pegaba el palo. Simón. Y la va a ganar el equipo. Ahí está, chavo. Tira el medio. Aquí está Moisés. Para mí es falta. Sí, hay falta de Zome. Sobre. Moisés. Aislanda y Glacial. Viene el tiro libre. La va a pegar. Rosenthal. Puñetea muy bien Beto. Y despega Pinto. Pelota que sigue. Juego. Aquí está Moy. Entrega. Para Eitan. Eitan la va a meter. Adelantado estaba, chavo. Alón, chavo. Estaba adelantado. Estaba adelantado Alón, chavo. Sigue Pinto. Sigue Pinto. Va Pinto. Ahora le va a pegar. Gol. Gol. ¿Ustedes lo vieron? ¿Tú lo viste? Yo se lo canto. Gol. De Gabriel Atié. Misrachi. Tiene Simón. Tiene Simón. Entrega para Benny. Ahora sigue Benny. Benny. Hace el cambio de frente. Buscando aquí. A Bit Marco. Cuidadito. No hay nada. Qué bien el cierre ahí de Eitan. Patrocinadores. Cuidadito. Le va a pegar, chavo. Le va a pegar, chavo. Gol. ¿Ustedes lo vieron? ¿Tú lo viste? Yo se lo canto. Alon, chavo. Pon el 3 por 1. Para el Creepy Football Club. A Benny. Qué bien la marca. Aquí la va a ganar. Suchar. Entrega el medio para Roysental. Roysental. Primero Charly. Hay falta de Charly sobre Roysental. Cuidadito acá. No pasa nada. Ahora. Sigue Marco. Ahora tiene Marco con la mente. Toca para Simón. Recorta a Simón. Le va a pegar Simón. A un costado. Se va el chico de cabeza, Marco. Ahí la tiene Eitan Cohen. Cambio de frente de Eitan. Buscando acá la 21. Que es Moisés. Le va a pegar Moisés. Esta pelota se va a un costado. Sigue Moisés. Sigue Moisés. Le mete la estrellita de Mario Bro. Moisés. Sigue Moisés. La mete al medio. Va a llegarle quién. Aquí está Natán. Le va a pegar. A un costado. Sigue. Sigue. Jugando acá. Recupera Eitan. Era Wapping. Va Simón. Le va a pegar Simón. ¡Hay falta! Demais sobre Simón. Ya pinta el Wes. Le va a pegar. Pinto. A la barrera. Tiene Charlie. La va a meter. Llega primero Benny. Para mí hay mano. ¡Hay mano! ¡Hay mano! ¡Hay mano! ¡Va a correr el Razome! ¡Gol! Ustedes lo vieron. Tú lo viste. ¡Yo te lo canto! Porque el New Generation. Descuenta. De penal. Lo hizo. Es Razome. Para poner dos goles para el New Generation. Ahora la tiene Marco Askenazi. Sigue Askenazi. Va a entregarla para Víctor. Va a correr Víctor. Llega primero cuidadito. En esta presiona Víctor. La saca Ilan. Ahora la gana ahí con la veinticuatro. El Gaby Atié. Va a correr Roicental. Sigue Roicental. Va Roicental. Va Roicental. Va a correr Roicental. Le pega el arco. A un contado. Hay jugador tendido acá el chabó. Marcel. Ahí la tiene. Natán. Sigue Natán. Ahora va Natán. Recorta Natán. Va Natán. La marca es de David. Sigue Natán. La pisa Natán. Baile Natán. ¡Hay falta de Natán! Así es Míster. Baile Natán 22. Cuidadito. Le va a pegar. Le pegaba fuerte. Fibre. A favor del equipo del crítico. Fibre. 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 margines. liked. Eso, sí. Fibre. 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 a ganarla, la deja salir, el saque de arco, hace un sombrerito mexicano, va Simón, entrega al medio, para Zome, Zome para Simón, se va a pegar a Simón, que grande Ilan, que grande Ilan, Zome, adelanta Zome, entrega para Beni, no pudo, nuevamente pelota para Zome, va Zome, la pisa Zome, tiene marca de tres, sigue Zome, cuidadito, tiene marca de tres, hay un paredado, le pinta a Pan sobre Zome, equipo de New Generation, lo va a cobrar Víctor, ya pinta al West, le va a pegar Víctor, a la mano de Ilan, pinto la tira larga, quien va a llegar primero, cuidadito que esta pelota está viva, va Simón, se mete al área que Simón le va a pegar, gol, ¿ustedes lo vieron? ¿tú lo viste? Yo te lo canto, agónico gol, Para Simón Tres para el Marco Más o más cerca No hay tiempo para más Finaliza Pulvina Este partido Tres para el equipo De New Generation Y tres para el equipo De Creepy Tres para el equipo